Subtitulado por Jnkoil y la gente está aquí, la gente está muy bien, pero la gente está tremendo. Y aparte, hay muchas cosas que nos ayudan a hacer, como la gente juega, como la gente partida, y nos tenemos un estadio entre dos, para que nos ayudemos a hacer algo. Y nosotros pasamos de una buena forma de hacer algo. Y eso es lo que nos ayudamos a hacer. Nosotros nos ayudamos a hacer algo. Yo tengo un opinión más grande también porque, naturalmente, aspirar para llegar a un fútbol, como es un profesional de un equipo más grande. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, seguro. Si voy a poner todo el equipo, quien es un profesional, todo el equipo está en la mano. Entonces, yo quiero hacer un opinión diferente, con un opinión, pero eso es normal. Yo soy un profesor profesional, pero yo quiero hacer un opinión muy intenso. Yo soy un profesor profesional, yo soy un profesor profesional. Yo soy un profesor profesional, yo soy un profesor profesional. Bueno, yo creo que hay muchas nuevas cosas. Me he aprendido esta semana, muchas nuevas técnicas. Porque miramos el fútbol a otra manera como los entrenadores que están aquí. Yo creo que hay muchas nuevas cosas. Me he aprendido muchas cosas. Me he aprendido mucho. Entonces, una buena semana. ¿Has tenido algún tipo de talento este año? Bueno, yo creo que los jugadores son buenos jugadores. Los jugadores son buenos jugadores. Los jugadores son muy buenos jugadores. Pero yo también veo que los jugadores tienen un entrenamiento. Y así, creo que los jugadores son buenos jugadores. Y así, espero que los jugadores son buenos jugadores. Los jugadores son buenos jugadores son buenos jugadores. ¿Tú quieres hacer un jugador de jugador? ¿Cómo ha habido mi opinión? ¿Cómo lea suar a estos reacciones? Bueno, yo creo que la gente tiene una buena manera. Yo creo que el equipo es muy bueno y lo hagan más que otro. Pero yo creo que hay mucha falta de entrenamiento. Nosotros tenemos que falta de entrenamiento. Es como los jugadores que tienen un talento. Pero, hay que地istas que tienen un trabajo más difícil. en Colombia fue difícil para probar a ser profesionales. Entonces, me quiero ver que alguien me ha dado cuenta con el club de la escuela de la escuela de la fútbol del 8 a la UDN. Me ha dado una experiencia, a través de una escuta de 5 de la escuela, y aquí tenemos una deliberación entre el 1-2 para ver que esto es posible. y un dolor de tenis ahí después, pero nada pienso que es fácil de entrenar y todo el año que hay que perder, para que llegue a un equipo profesional como en Holanda, porque es el deporte de Ray, cuánto mucho es el fútbol y cuánto que tiene chance ahí, y entonces es muy fácil, pero me gusta que el wake-up call sí, para que sea en vez más en el deporte de fútbol y también en el entrenador, de más training, pero me gusta que sea algo para que sea falta sí. So, la acción del Ciudad Bucaba, submit a un equipo a la que sepa la acción de un esparte importante, la acción Dominética que tiene esa acción, systema la acción y también tiene que estar capable de hacer tanto trabajo y trabajar en sus tallere millones de cortes. Bueno, el equipo se reevalúa o queactionara la acción con Заíra, para que sea, va a poder extrañar el talento, se torne la acción de ejercicios con todo lo imposible, así que thrown en este... Hay första que ha dado al poder, por lo que tengo que ver. porque en parte 1 no tiene suficientemente el campo. Pero cualquier cosa es posible, entonces todo es posible. Por lo tanto, tenemos que poner en primer paso para el PSC. Entonces, vamos a comenzar con cualquier cosa es posible. Ahora, vamos a entrenar. Porque en parte 1, tenemos que entren con nosotros, y entren con nosotros, y tenemos motivación para nosotros, y tenemos motivación para nosotros, y tenemos que entren. Para nosotros, nosotros queremos que nosahuas las puertas, y nosotros queremos que nosahuas las puertas, solo para que nosahuas las puertas, y nosotros queremos que nosahuas las puertas, y nosahuas las puertas más, y más mucho para pasar. un o dos para pasar, y nos esperamos más para pasar. Entonces, para las puertas no están jugando la televisión, porque antes de haberlo hemos hecho 15 ojo con el Hópez, y a la Hópez contra la PSV de la Fianal, y a la Ajax. Y a la buena idea, y a la Bonaire, nosahuas los equipos locales, donde nosahuas las puertas, donde lo que sea, y el Ajax y el hockey, así que se trata de volver al que es posible. Si nos crea el puerto, no nos motiva a la mesa, no nos motiva a la mesa. El problema es el entrenamiento, pero no nos da sociedad. El hockey va a decir que no nos da más, no nos trae más. Vamos a entrenar, vamos a entrenar, no nos trae más. Así que nos crea el campeón. ¡Gracias!